Buenos días, estamos de regreso, damas y caballeros. Estamos aquí con Chibi. ¿Cómo están? Bien, soy de Antonio Penderos. Muy bien. Muy bien, gracias. Muy bien. Oiga, y platicanos de este programa. ¿Cuál es el trama? Hay hombres, muchachos, y creo que y Stephanie, un poquito más. Claro que sí. Lo siento, es su casa. Es su casa, es mi casa. Yo quiero, soy increíble. Soy tuyo, soy... Sí, es su casa. Son unos músicos impresionantes, todo lo que hacen, es muy, muy, muy talentoso. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo cantan las músicas? ¿Qué? También. Vas muy bien, vas muy bien. Sí, 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 sí. ¿Qué? A ver qué? ¿También? Sí, 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 sí. Uno, dos, tres. Lo importante es que ellos van a estar en el Monty Malone a las 9 y media de la noche, nueve y media otra vez este jueves. Tienen que estar ahí, asegúrense. Buena ser. Gracias por escucharnos. Gracias. Gracias, gracias. Je m'appelle, je m'appelle. Au revoir. Son tan cultos. Vis a vis.